La relevancia de esta investigación es la prontitud con la que se logra esclarecer parte de los hechos. Son hechos que han afectado y han causado conmoción pública en la comunidad en las últimas semanas. Son hechos recientes y que dan cuenta, digamos, de delitos de robo con intimidación y violencia, fundamentalmente a personas que les sustraen especies y el vehículo en el que se movilizan y posteriormente, aparte de golpearlos, queman estos vehículos en un lugar distinto. Son hechos de robo con intimidación, además de los daños correspondientes al mismo, el porte y uso de armas de fuego, que también es un tema que es relevante para los efectos de la indagación de estos dos delitos. Ocurrían en la ciudad de Talca sin perjuicio, digamos, de indagar otros hechos vinculados, pero particularmente, digamos, se trata de hechos ocurridos en la zona central, digamos. Son hechos de bastante violencia porque intimidaban a las personas con armas de fuego, también hay golpes ocasionados a las personas. Se les exigía la entrega de especies que portaban, ejemplo, teléfonos, dinero en efectivo que portaban las víctimas. Los hacían descender del móvil para sustraerles el mismo, se alejaban del lugar y en otro lugar distinto procedían a incendiar el vehículo sin razón ninguna. Hoy día estamos analizando seis hechos que tienen estas características muy similares de igual forma de accionar, mismo móviles operando. Eventualmente, digamos, se trata de una banda que se ha ido organizando para estos efectos en el último periodo, pero no se descarta, y al contrario las indagaciones dicen en relación con lo mismo, la perpetración de otros ilícitos vinculados a este mismo grupo de personas. Bueno, esta es una investigación que inicia la UNAC junto con un grupo preferente de la brigada investigadora de robo. Son sujetos que se dedican a cometer delitos violentos en contra de personas que estaban detenidas en los vehículos. Luego de sustraerlas, agredirlas, se sustraía el móvil y posteriormente éste aparecía totalmente incendiado. Diligencias que se realizaron durante un mes aproximadamente, las cuales arrojaron resultados positivos el día de ayer, cuando en la entrada de registro se procede a la incautación de armas, la detención de dos personas, uno con antecedentes policiales, que con esos vehículos podían ser utilizados para cometer otros delitos, lo cual efectivamente es así, pero posteriormente procedían a destruirlo, pensando que podían eliminar cualquier evidencia que los pudiera inculpar. Bueno, se pudo incautar munición, armamento, el armamento está adaptado para disparos, el acelerante y las máscaras con las cuales se cubrían el rostro para asaltar a estas personas. Bueno, son todas técnicas e investigaciones en el trabajo en conjunto que tiene la policía junto con la unidad de crimen organizado, entonces son antecedentes que se van recopilando a raíz y a través del análisis de datos, incautación, entrevistas, en fin, las cuales son una vez todo en conjunto, se puede llegar a un resultado como el que están viendo ustedes ahora. Ahora llama la atención también que haya incluso un inhibidor de señales. Bueno, efectivamente hay muchos delitos que están utilizando esto, a veces por el fácil acceso que se tiene, con esto se procede a inhibir incluso hasta los GPS de algunos vehículos, alarmas, cámaras de video, en fin, así que lo están utilizando para poder así desorientar el alado policial. Efectivamente estamos hoy día reunidos acá en Tuartel de Policía e Investigaciones junto al jefe policial regional y al fiscal regional para dar cuenta y también señalarle a la ciudadanía el pronto trabajo, las importantes diligencias que se han desarrollado tanto por la unidad de análisis de alta complejidad de la fiscalía regional del MAULE como también por la brigada de robos de la policía e investigaciones que ha permitido desarticular una banda de personas que estaban desarrollando una serie de delitos que además habían generado mucha conmoción pública, principalmente asociado a los robos con intimidación donde se ejercía la violencia contra las personas que estaban dentro de sus vehículos, luego se sustraían especies de estas personas y finalmente también el vehículo. Por eso es importante relevar y reconocer el trabajo investigativo, el trabajo de la acción de persecución penal que está realizando la fiscalía en conjunto con la policía e investigaciones que en pocos días permite desarticular estos procesos, que permite poner a disposición hoy día ya a dos sujetos de interés por parte de la fiscalía ante los tribunales.